Música Yo aquí oyendo el chisme muchachas en la radio Buenos días muchachas, ¿cómo están? Yo aquí haciendo de comer Voy a hacer unas calabazas con carne de... Déjale bajo a la... a ver ¿Ve? Ya le van a hacer sus calabacitas En carne de puerco como les dijo Primero Bueno, primero pongo a cocer la carne de puerco con cebolla Cebolla y su sal, nada más Se coce y después se va a freír Aquí ya tengo picado el jitomate Cebolla y chile El chile nomás partido así en cuatro ahí mismo pegado porque luego sale muy picoso Ya tengo las calabacitas Hoy van a hacer calabazas con carne de puerco Este es el segundo proceso Ahorita hacemos lo demás Y en un momentito más nos vemos chicas Que tengan un día maravilloso Bueno, ya echamos... bueno, ya echamos las calabacitas en la cazuela con poquito aceite Su jitomate, su cebolla y su chile Revolvemos todo bien revueltito Y lo vamos a dejar a fuego manso Juego bajito Juego bajito Para que se coza, todavía la carne no está, se está cociendo y hay que freírla Mientras, dejamos que se cozan las calabacitas A fuego lento A fuego lento Bueno, ya están Aquí ya están las calabacitas bien cociditas Vamos a probarlas de sal Bien Ya están buenas de sal Ya está la carne de puerco frita Dorada con la misma grasita que suelta Así La ponemos acá Aquí ya está todo Ya revolvemos las calabacitas con la carne de puerco Miren chicas, qué rico Este le va a dar otro sabor muy sabroso Muy, muy bueno Muy bueno va a quedar Les recomiendo que lo hagan Ahora sí ya nomás se dejan unos 5 minutos Que sazone con la carne y es todo muchachas La crema La crema al gusto en su plato, cada quien Porque como lleva carne Sí Ok O se lo van en el plato mejor Bueno muchachas, ya estuvieron las calabacitas con carne de puerco Y bien ricas Echan las calabacitas Las calabacitas con crema, chilito, quesito y vámonos recio Se desenfoca Aquí la perrita, la princesa Se había quedado abajo de la camioneta Esta Angie la había dejado abajo Y no se había fijado Que todavía no la subíamos a la camioneta Como ven Pero todavía no prendía la camioneta Pero todavía no prendía la camioneta Dice Mamá la subió a la princesa Le digo yo no Dice ni yo tampoco Y que abre la puerta otra vez para subirla Miren pobrecita Ya la habíamos dejado Ve, qué distraída me trae usted No, esta mujer tiene tantas cosas que hacer Que a veces se le va el rollo Se le va Si tú me dejaras Vamos por los niños a la escuela Y bueno pues ahorita las vemos muchachonas También se quebró el vidrio en la cama Bueno muchachas Vamos aquí al catecismo Dice mi mamá que otra semana más ¿Qué pasó? La niña quería un shout out Se llama Jocelyn Entonces shout out to you Jocelyn Quería un shout out Mándale saludos pues Hola Jocelyn Una amiga de Andy Que ve los videos también En el proceso de escuela En la escuela donde va Andy Tiene una amiga que ve los videos Andy está haciéndonos promociones Jocelyn Se llama Jocelyn Y también había otra que vino en el carro Y se llama María O ella también O ella también O ella también Saludos María y Jocelyn Gracias por ver los videos Niñas hermosas Muchachos aquí estoy con Alba Es una seguidora Ve los videos Y también dice que acaba de abrir su canal Para que vayan Me mandas el link para pasárselos Y vayan y te visiten ¿De qué es? A ver pues Pues de todo De belleza De maquillaje De vestirse Sí voy a empezar a hacer vlogs también Va a ser de todo Para que vayan y chequen Les voy a dejar el link Abajito Mi nombre es Alba Melgar Alba Melgar Sí Ay me dio mucho gusto Sí Ay qué emoción conocerla Princes Se hablan las muchachas Princes Aquí Ven Aquí mira Se hablan las muchachas Córrele Salúdala Salúdala Muchachas Princes Salúdala Nomasita Hoy Estos días Cómo hemos conocido A muchas de ustedes Shout out A Jocelyn Y María Ella para mí salió de mañana Bueno ya estamos descansando aquí Después de un día muy agitado Cómo hemos conocido a muchas de ustedes todos estos días Mi mamá trae imán Qué gusto nos da la verdad Ese cariño tan grande Que le tienen a Angie Gracias muchachas Por ese cariño tan sincero y bonito Y me ven los cachetes Estoy engordando de los cachetes Pero se la pasa Come y come pan Ahora que estoy yo Que el pan Que el cafecito Que los dulces Que Todo De todo comemos Que nos vamos a la cena Taquitos dorados Enchiladas Ya que se vaya mi mamá De puerco Ay no Ya que se vaya mi mamá Ahora sí Regresamos con el ejercicio Yo creo que Que mi marido me va a regresar Porque voy a llegar bien timbona de acá Me va a decir No sabes qué vieja Te fuiste allá Y ven Llegaste bien gorda Oiga Desde la pedrada Ya salió A ver Josecito quiere que su mamá Cuca Le cuente una historia de terror Deja pues tu table Deja tu table No ella a ti A ver Deja les platico Chicas Cuando vaya Alguien de ustedes A Guadalajara Les recomiendo Que vayan al panteón De Belén Es un panteón Muy viejo Viejicísimo De los antepasados Pero ahí Según la leyenda Cuenta que ahí Está Drácula Enterrado Ahí lo enterraron A Drácula ¿Sí? No así ya sé Y ahí en ese panteón Este Está Bueno de Drácula Déjenles platico primero del Drácula El monje Eh Drácula es Es una Lo Cuando lo enterraron Le pusieron su estaca A él Porque lo mataron Con una estaca En el corazón Esa estaca Era de madera Entonces esa madera Fue creciendo Como un árbol Y el árbol Donde Ahí está un árbol Grandote Y en medio del árbol Torcido Ahí tiene el cajón De Drácula Así Entreverado En medio del árbol Y eso es verdad Y todo el árbol Todos los brazos del árbol Tienen caritas Caras Ojitos Boca y todo Formados en el Del mismo árbol Sí Y también está ahí En ese panteón Enterrado un niño Que murió Y no le gustaba La oscuridad A ese niño Le daba miedo A ese niño No le gustaba La oscuridad Bájale poquito Entonces Salió de su Con todo y cajón Lo enterraron Y otro día Apareció afuera Del Del Hoyo Donde lo enterraron Salía para afuera A la superficie Y entonces Lo volvían a enterrar Y volvió a pasar Lo mismo con ese niño Entonces A él le daba miedo La oscuridad Y ahí lo dejaron El cajón está ahí Ya viejecísimo Y este Mucha gente Le lleva juguetitos Dulces Un carrito Cositas Al niño Que porque dice La leyenda Que el niño juega En el día En el día O en el día No Que en la noche Sale y que tiene Un hoyito Para ver la luz De la luna Algo así Tiene hoyitos El cajón Ahí se ve Yo me asomé Porque yo he ido La otra vez que fuimos Fuimos a las 12 de la noche Porque te hacen un recorrido Y te explican Ahí te hacen un recorrido Entonces En una de esas Que alguien fue Sacó un video Y en el video Salía un monje Porque ahí era Antes Antes del panteón Primero fue Un ¿Cómo se dice De los monjes? Un Convento Convento no Es donde están Los monjes No sé Cómo se llama Exactamente Ahorita Pero era Era Donde están Todos los monjes Los que traen Este hábito Café Si yo Bueno la que sepa Déjelo ahí abajo Bueno La que sepa Ahí lo deja Entonces Está una mujer Enterrada también Que tiene su mano Así Afuera del Saca su mano Así Afuera del cajón Del Si del cajón De ahí de la tumba Porque a esa mujer Los hijos Ella era muy rica Pero los hijos Era la casa De los perros ¿No? No esa era otra Esa mujer La enterraron Los hijos Viva Le dio Le dio como Un ataque Epiléptico Que se llama La enterraron Viva esa mujer Por tal de Quedarse Eran tan avariciosos Los hijos Que por quedarse Con su dinero Y lo de la herencia La enterraron Viva la mujer Y así está su mano Afuera De ahí Hecha piedra Esa es otra leyenda Hay muchas leyendas Allí en el panteón De Belén Oiga Platíquenles La historia De su tío El rabo verde Espérate Del rabo Ahorita les platico Ahorita les platico De mi tío El rabo verde Primero Allí mismo En el panteón De Belén Está también Una tumba De una pareja De novios Esa pareja De novios Este no los dejaban Casarse Porque el muchacho Era muy pobre Muy humilde Y la mujer Era la novia Era una rica Ella era de la De la alta alcurnia Entonces los papás No estaban de acuerdo En que se casaran Y ellos Se murieron Se murieron Se envenenaron Se envenenaron Se murieron los dos Estamos platicando Historias de terror Mientras Ponte el café Vengen Quiere ver Cosas de terror No, espérate Ahorita Primero les voy a platicar Vaya Vaya a ver Cómo está sufriendo Ay, no, no Yo no quiero ver eso Ven a mi yerno Este Y que les estaba platicando Que mi yerno Nomás vino a interrumpirme La plática De los novios Que se envenenaron Se envenenaron Y están los brazos Así, miren Están así los brazos Cómo Así están Las manos Las manos Las tienen así Cruzadas los dos Y está un Una Un Pero es de piedra Y está Un ramo así de Está un ramo así De puras flores De De flores así Bonitas Y muchos novios Van ahí Al panteón Y les prenden Una veladora A los novios Como lo Los novios pueden ir Le prenden una veladora Para que a ellos Les vaya bien Para que refuerce su amor Sí, para reforzar Su amor y todo Y este Hay muchas cosas Está Está Muy bonito Pero está muy grande El panteón de Belén Entonces Vayan a visitar Guadalajara Se los recomiendo Vayan a visitar Y a las 12 de la noche Hacen un recorrido Cobran 30 pesos La entrada Ahí Y en la noche Va uno corriendo Va uno asustado Con miedo y todo Ahora pasando a otra cosa Mi abuelo Que en paz descanse Era muy Ramo verde Ese viejito Que mis palabras No lo ofendan Pero era Tan volado Que una vez Le salió ¿Era mamá de su Papá de su mamá O de su papá? Papá de mi mamá ¿No tiene una foto? No, no tengo una foto No, pues ya Hace señalarles Que murió el hombre Pobrecito Que en gloria esté Pues es Pues es Pues miren Antes de pasar A lo de mi abuelo Quiero decirles Recomendarles Que para que vean Y sepan Toda la historia Del panteón de Belén Se metan A A Google A Google Y ahí ponen Panteón Historia del panteón De Belén De Guadalajara Nomás le ponen Historia del panteón De Belén De Guadalajara Y te sale Toda la historia Pero todo es verdad ¿Eh? Todo es verídico Bueno, pasando A lo del abuelo Pues mi abuelo Vivía en el salto Jalisco Ahí pegadito A Guadalajara Entonces En el salto Había un río Hay un río Y En la plaza Por la plaza Quiere decir el jardín Estaba muy pequeñito Y una vez Mi abuelo Vio a una mujer hermosa Para las fiestas De ahí Hacen fiesta Y iba mucha gente De fuera Y mi abuelo Vio a una mujer De espaldas En la noche Eran como las Pasadas de las 12 De la noche Y entonces Cuando Cuando él Cuando él Vio a esa mujer Tan despampanante Guapa Bien Delgadita Figuradita Una cinturita Unas caderotas Pero la vio de espaldas Y un pelo largo Bonita La mujer Se fue De rabo verde Atrás de ella Mamacita Te acompaño A donde vas Que chula Que esto Y que lo otro Y Y la mujer Le hacía Con el dedo Bueno Para que Le hacía Que Que lo Que la siguiera Le hacía así Que la siguiera Entonces Ahí va mi abuelo Ahí va Caminando Atrás de ella Donde Esa mujer Lo va llevando Poco a poco Hasta el río Y eso fue Verdad Muchachas Se lo llevó Hasta el río Y él Sin saber Por andar De pajuelillo Ahí va Atrás de ella Llegando Al río Le dijo Él Le dijo Mi abuelo Pero ya Voltea Te quiero ver La cara Ya voltea Cuando Volteó La mujer Ya llegando Al río Que Tenía una cara De caballo Y aventó Lumbre Así cuando lo vio Cuando volteó A verlo A él Saben De que Mi abuelo Cayó Desmayado Duró En coma Tres meses Le Casi Casi Le dio Un infarto A ese hombre Tres meses Duró En el hospital Que no volvía Y que si volvía Creen Que nunca jamás Le volvió A echar Un piropo Vivió Más años Pero nunca jamás Le echó un piropo A otra mujer Porque le salió Porque le salió El demonio Por andar Voladito El hombre Pobrecito Pero era bien Viejero Era bien Volado Y miren Pobre hombre Siempre nos Los contaba De Siempre nos Contaba Esa historia Siempre Les contaba Yo Esa historia Muchas Oiga Y luego Doña Lupe Cómo tenía De mona La señora De al lado Si al otro lado De mi casa Que es la de ustedes Muchachas Vivía Vivía porque Ya se murió Ahorita vive Su descendencia Vivía una señora Ya viejita Ella Pero Ay pues Que no me vayan A Se vayan a ofender Pues con mis palabras Pero Esa mujer Tenía muchas muñecas Muchas Que llevaba De Llevaba esas muñecas Del basurero Porque ella Iba y Buscaba en la basura Cosas Y su casa La llenó De puras muñecas Todo el cuarto Lo tenía lleno de muñecas Una sin ojo De esas muñecas De antes De una sin ojo Las cambiaba Y les ponía Parte de otras muñecas Si Juntaba flores Juntaba Muchas cosas Y una pata Le ponía una mona De una Y otra pata De otra O sea Las acompletaba Las muñecas Estaban feas Cuando entrábamos ahí Nos daban miedo Las muñecas A mis hijas De chiquillas Todas se asustaban Con las muñecas De ella Una vez La señora Se cortó un dedo En la puerta Cerró la puerta Y se cortó un dedo Casi se mocha el dedo La viejita Y saben que me dijo Cuca Por favor Llévame Llévame al hospital A curarme el dedo Le dije Si vamos Pues yo bien asustada De verle el dedo A la pobre mujer Que se lo machucó Porque la puerta Era de esas de madera Esas de tranca Que se atrancaban Las puertas Y pues se voló Casi el dedo Y ahí voy Al hospital con ella La curaron Y todo Y ya veníamos Yo nada más Venía yo Y ella Ella y yo Pues para no El burro Me lo cuento atrás El burro por debajo Primero venía ella Y yo En la camioneta Y de repente Vemos Se apaga la camioneta Y le digo Ay doña Lupe Ya no camina la camioneta Y me dice ¿Por qué? Le dije No sé Se apagó de repente Y ya no camina Me dice Dale No Si va a prender Le dije No Dijo Mira es que hay bien muchos Bien muchos duendes Aquí en frente de la camioneta Le digo ¿Pero cuáles duendes? Yo no veo eso Yo no los veía Pero ella me decía Si hay muchos duendes Y las ánimas No nos dejan pasar Ay no Imagínense 12 de la noche Que la llevé a curar Al hospital Bien oscuro Y me sale Con que hay ánimas Y con que están Los duendes Al frente No pues yo venía Llena de terror En ese momento Y le dije Es que no prende Y me dice Prende Le deja los corros Se bajó Yo no sé Que les diría A las ánimas Les mentaba la mouse A los esos enanillos Como Los duendes Yo no sé Que les dijo Y se sube Y me dice Ya ahora sí Dale Prendela Le dije Es que no prende Pero más bien Eran ánimas ¿No? Ánimas Porque supuestamente Los duendes No existen Las ánimas Sí ¿No? Quién sabe Quién sabe Ella me decía eso Que eran ánimas Y duendes Entonces cuando ella Se sube Me dice Prendele Y yo le prendí Y que prende Me dijo Es que ya las corrí Las ánimas Ahí ya la seguían Mucho las ánimas Mucho a esa señora No saben De que me dio un miedo Me arrepentí De haberla llevado A curar Porque me dio miedo Y dije Ay no Yo ya no vuelvo A llevar a esta señora Y luego mi mamá Y luego mi mamá Me mandaba Llevarle El desperdicio Para Porque la señora Tenía gallinas Y pavo reales Y un montón De animalitos Y mi mamá Le mandaba Como que las tortillas O el virote O eso Que ya estaba Pues ahí Y luego me metí En la casa Y tenía un montón De muñecas Y como me daba De miedo Esperarla Que se levantara Porque siempre Estaba acostada En su cama No Y déjenles platico Esa misma señora Pues era mi vecina Vivía al otro lado Esa misma señora Me dijo Una vez Y yo no sepa Por qué me dijo a mí Porque tenía flores Llena la casa Al cuarto Lleno de flores De esos que juntaba Artificiales De esas flores Feas ya Viejas Prietas De todo Tenía lleno de flores Como unas mil flores Y me dijo Cuca Me haces favor Del día Que yo me muera Me llevas Todas estas flores Al panteón Agarras todo El atado de flores Y me los llevas Al panteón Ay le dije No doña Lupe A mí no me dejes En cargo Porque yo Me voy a trabajar A lo mejor Ni estoy No no Tú me vas a llevar De esas flores Te lo encargo Y dije yo Madre santísima Pues ándale Que se muere Esta mujer Murió hace como Unos 6-7 años Nomás Unos 6-7 años Hija no Si Yo digo Más o menos Pero bueno Cuando esa mujer Murió Ese día Que murió Yo estaba En la casa Yo Yo estuve ahí Estuve un rato En su velorio Porque yo A otro día Me tenía que ir A trabajar A una feria Y a otro día Yo no iba a estar Yo me iba a Colima Entonces dije yo Como le hago Si le tengo que Llevar las flores A la mujer Y como le digo A mi marido No pues No voy a ir Porque me tengo Que esperar A llevarle las flores Pues saben De que De que a una amiga Mía Le dije Sabes que Te pido un favor Ella era mi amiga Y era familiar De esa señora De Doña Lupe Le dije Hazme un favor Agarra una tina Grande Mañana Que vayan al panteón Y le echas Todas las flores Que veas aquí En el cuarto De Doña Lupe Se las echas A la tina Y por favor Se las pones En la tumba Y me dijo Claro que si Le dije Es que mira Me encargó Que yo le manda Llevar a esas Al panteón Y pues no voy a estar Y quisiera Que me hicieras El favor Y si mira Le llevó sus flores Y nunca Gracias a Dios Nunca me ha molestado Esa mujer Para nada Porque dicen Que cuando no Les cumplen Lo que ellos quieren Exactamente Miren Pues si no las enfado Déjenles platico Otra cosa En el camino De San Juan Yo iba mucho Al camino De San Juan De Los Lagos Bájale mijo Me iba Nos íbamos a pie Con mi esposo Y mis hijos De León Guanajuato Hasta San Juan De Los Lagos A pie Durábamos Casi Ocho días A pie Por todos los cerros 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 Por todos los cerros Nos parábamos A comer Nos íbamos En grupo En grupo De mucha gente Que va a pagar Mandas Que debe Son puras Mandas Yo debía Una manda De mi hija Lili A la más grande De Lili's Makeup Para que se suscriban A su canal Para que se suscriban A su canal Es una adoración Esa criatura Bueno Yo la llevaba A ella A pagar esa manda La llevaba En brazos Cuando ella Nació Como al Los dos años Año y medio La llevaba La llevaba En un De este canguro Y nos fuimos A pie Iba Muchísima Gente Pero ahí Dice El padre Que hay Más Muertos Que vivos Los que van Caminando En ese camino A San Juan Porque tienen Que pagar Su manda Que prometen Después de muertos Si no la pagan En vida Después de muertos Tienen que pagar Esa manda Pues no les miento Muchachas Pero íbamos Todos en el camino Y un muchacho Un muchacho Vio a una viejita Que traía una maleta Y ese muchacho Le dijo a la viejita Señora Porque apenas Podía poner la viejita La maleta Le dijo Señora ¿Le puedo ayudar Con su maleta? Y le dijo La señora No Esta maleta Yo la tengo que llevar Nadie Más Más De que yo Tengo que cargar Esta maleta Y le dijo El muchacho Señora Pero usted No puede Ya está Grande de edad Yo la puedo ayudar Préstemela Tanto Que la convenció A la viejita Y le agarra La maleta Y el muchacho Se lleva la maleta Todo el camino Los ocho días Cuando dormíamos En el camino Que él dormía Se la ponía de almohada Era como una de esas Maletas viejas De las que se usaron Como las del chavo del ocho Como las del chavo del ocho No pero es Es cierto Eso que les estoy platicando Entonces El muchacho Se la ponía de almohada Pues Nunca vio la viejita En el camino Total Que así Caminamos Caminó el muchacho Los ocho días A pie Junto con todo el grupo Que iban Y cuando llegó A San Juan de los Lagos Se dirigió Luego luego Al templo A dar gracias Porque llegó bien Oiga pero que la viejita No la machocó Un tráiler No espérate Esa fue otra Ah Pero cuando Al muchacho Espérese Porque se va a apagar La cámara Bueno Que llegó el muchacho Al templo Cuando el muchacho Llega al templo Este De ahí de San Juan de los Lagos Le dice al padre Porque buscó a la viejita Y no la encontró Por ningún lado Por ningún lado La encontró Y le dice al padre Padre Yo vengo A entregarle esta maleta Porque yo le ayudé A una viejita En el camino Y no la volví a ver Y no la volví a ver Para nada Dice Pues yo Que voy a hacer Con esa maleta Yo quiero dejársela aquí Por si ella viene A reclamarla Y que le dice el padre Hijo Tu sabes Lo que traes En esa maleta Y le dijo El muchacho Yo no abrí Esa maleta Para nada Le dijo el padre Pues ábrela Para que veas Lo que traes ahí Dijo Abre la maleta Y que la abre El muchacho Porque el padre Le dijo Que la abriera Y cuando el muchacho Abre la maleta Traía un esqueleto Un esqueleto Y le dijo Y el muchacho Pues obviamente Que le dio Como un Paro ahí Y empezó a temblar Y empezó a A como A convulsionarse Yo no sé Que estaba Que sentía el muchacho De saber Que traía Un muerto Cargando Y que Dormía Se la ponía De almohada Por ayudarle A la viejita Le dijo el padre Después Porque el muchacho Se puso muy mal Pero cuando volvió A ir con el padre Y habló bien con él Le dijo Sabías Que esa persona No es No es viva La que te dio La maleta Esa persona Era un Un ánima Que te dio La maleta Que te Que ella Traía esa maleta Con Con Un Familiar Un hijo Con alguien De De su familia El marido O algo Quien sea Su marido Lo que sea Porque ella Debía esa manda Y ella la vino A pagar Y tú le ayudaste Con eso Pero ella Era un ánima Porque vienen Más muertos Que vivos A pagar Sus mandas Cuando es un ánima Le dijo el padre Cuando es un ánima Siempre fíjate Las ánimas No pisan El El suelo Las ánimas Van Altito Así Camina Es tanto Así De alto Del piso Como así Así van por arriba Esas son Las ánimas Pero las ánimas Si existen Como existe El infierno También existe Todo Todo existe Óyeme A mi esposo Y a mí Allí En donde vivimos Vivimos en Michoacán Entonces A nosotros Una vez Nos Nos invitó Una amiga A ir A ir a Colima O a Manzanillo Colima Algo así Y nos dijo Se vienen en la noche Para irnos En la madrugada Y nos fuimos Como a la una De la mañana Más o menos A su casa Pues íbamos caminando Por Le dicen El rincón del diablo Donde ella vive Le dicen El rincón del diablo Y ahí vamos Dando vueltas Y cuando vemos Vimos Mi esposo y yo Un caballo Grandote Así en la esquina Y Y bien bonito Un caballo Pura sangre De ese caballo Bonito Que estaba Pero Relinchaba bien feo Y en las patas Cuando le Rascaba las patas En el piso Aventaba lumbre Y entonces Le digo yo A mi esposo Mira ese caballo Dice Y está aventando Lumbre con las patas Le digo Si Le digo Si pues Pero porque Quien va a traer Un caballo suelto Ahorita Y le corrimos Para la esquina Y cuando nos asomamos En la esquina Ya no estaba el caballo Ya no se veía Y le dije a mi amiga Cuando llegamos a su casa Porque ahí vivía Luego luego A la vueltita Ando bien mala Muchachas ¿Eh? La gripa Y cuando llegamos Con mi amiga Le digo Oye ahorita Acabamos de ver Un caballo Y fíjate Que aventaba Lumbre con las patas Y estaba muy bonito Era negro Y me dijo Ay como voy a creer Que vieron el caballo Le dije Si ahorita lo vimos Un caballo De quien es Y me dijo No Es que aquí se aparece En esta colonia Se aparece el caballo Le dicen El caballo del diablo Dije Ay Dios mio santo Me dio miedo Pero Esa vez Si vimos ese caballo Nunca jamás Lo volvimos a ver Dicen que Ahí se aparece Quien sabe Pues son leyendas Pero dicen Que son verídicas Pues si Porque la vieron Pero mucha gente No se asusta Pues mucha gente No le da miedo Pero ya hablando De De todo eso Si A mi se me subía El muerto En la noche Bueno Cuando José se iba Si Si se te subía Si Desde que tu vía Princes Ya no Pero cuando Bueno Dicen que Cuando se sube El muerto Que en realidad No es así Que el cuerpo Creo que tiene Una reacción Pero Era exactamente Cuando José se iba Al trabajo Que uno Estás como que Consciente Pero dormido Y sientes Tu cuerpo bien pesado No puedes moverte Pero estás pensando En que algo está Pesado arriba De tu cuerpo Pero por las ánimas Y siempre Cuando Cuando yo estaba sola Siempre 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 Ya cuando tuve A Princes Los primeros días Princes Ladraba Mucho Ladraba Y ya después Ya no volvía Ya no Nunca Nunca volvía Así que se me subiera Pero a mi me daba miedo Siempre iba por Andy O Josecito Para que se fueran Conmigo al cuarto Porque si yo estaba Acompañada No me pasaba eso Más que cuando yo Estaba sola Bueno Pero feo Para que a uno No se le acerquen Las ánimas Hay que rezar La magnífica Hay unos libritos Así que traen La magnífica Oraciones y todo Pero siempre traen La magnífica Rezando La magnífica O métanse A Google Y ahí ven La magnífica Nomás le ponen La magnífica Rezar la magnífica Y le sale Y no se les arrima Ni una ánima Ni nada Es muy bueno rezar Bueno son creencias Que uno tiene Desde niña Yo estaba como que Consciente Pero a la vez dormida No se como explicarle Es una sensación Media rara Pero hagan de cuenta Que yo estaba así Entonces Todo el cuerpo Se paraliza Todo el cuerpo Pero la mente De uno está Alerta Está Consciente Y cuando uno está Yo Yo me Yo rezaba Yo rezaba Yo rezaba El padre Nuestro Lo rezaba Así En la mente Porque no puedes Hablar No puedes Gritar No No puedes Hacer No No puedes Hacer Uno Nada Y yo Dije Ay Esto Que será Yo dije Ha de ser Un muerto Un ánima Que se me sube O algo Yo no sé Pero una vez Leí Un Según Una historia Que Que es que el cuerpo Se paraliza Que No es que se suba Un muerto Quién sabe Bueno eso leí Pero porque exactamente Cuando ya tuviera Princes y eso Ya nunca me volvió a pasar Pues sabe Dicen Nunca Dicen que siempre Como la muerte Llega en los animales Que es bueno Tener animales En su casa Porque llega La muerte Primero a los animales Y después a uno ¿Se acuerda Cuando se murió El cotorro? Este Les voy a platicar Lo que pasó Con Angie Este Cuando ella estaba Tendría unos Cinco años Por ahí Cinco años Más o menos De edad Fuimos a Puerto Vallarta Entonces Cuando fuimos A Puerto Vallarta Este Traíamos un cotorro Grandote Así De esos cotorros Que hablan Lo compré En Peñitas Nayarit Y lo compré Porque ese cotorro Era de los que hablaban Para llevármelo A Michoacán Y apenas lo había comprado Un día antes Para llevármelo Y de pasada Llegamos a Puerto Vallarta Nos metimos al mar A la playa Y cuando Angélica Se metió O sea Angie Se mete Y le digo a mi esposo Y iba mi suegro Con nosotros Y le digo a mi esposo Oye ya no se ve la niña No se ve Porque se había metido Pero una ola La arrastró Y se la llevó Para adentro Y le digo Correle Búscala Búscala Y me dice Pero donde Y nos metimos Y movíamos el agua Y le tentábamos Y nada Y yo bien desesperada Gritando Entonces mi suegro Se metió Con ropa Con los audífonos Con el celular Con todo Lo que traía No el celular Ni existía Pero él traía audífonos Sería de los que Los woman Yo no se que traía En ese tiempo No se como se llamaban Pero él traía Yo me acuerdo Que él traía Unos audífonos No se que aparato Se usaba en ese tiempo Pero se metió al agua Con todo y todo Y hasta que la encontró Y que la levanta así Le levantó De las greñas La sacó No me van a creer Muchachas Bien asustados Que nos vamos Que nos salimos Y que nos vamos A la camioneta En la camioneta Yo había dejado El cotorro Cuando llegamos A la camioneta Y no lo dejé adelante Para que no piensen Que se murió De calor O que se ahogó Lo dejé en la parte De atrás Pero Ventanas abiertas Como en el camper Pero estaban Las ventanas abiertas Entonces Cuando llegamos A la camioneta El cotorro Estaba con las patas Para arriba Y tieso Bien tieso Bien muerto El cotorro Estaba bien muerto Y con las patotas Para arriba Y lo que dicen Mi mamá Siempre decía La muerte Topa en los animales Entonces yo creo Que la muerte Topó en el cotorro Que traía Gracias a Dios Pues a Año No le pasó nada No le pasó nada Pero si estuvo Muy feo Esa vez Uy duré mucho tiempo Traumada Si Mucho tiempo Traumada Y pues Es bueno Tener animales Que un pajarito Yo en mi casa Tengo dos cotorros Que a veces Me enfadan Porque gritan Me arrimo A darles Este Masa Y están grita y grita Y me aturden Y Bueno Me hacen compañía Porque diario estoy sola Mi esposo Está conmigo Pero hay veces Que él se va a algún lado Y estoy yo sola Y digo Ah bueno Por los cotorrillos Me hacen ruido Tengo una perrita También Que es una chihuahua Y también Allá anda la perrita Atrás de mí Atrás de mí Todo el santo día Y este Y es bueno Tener animales A mí me gusta Nomás que no puedo Cuidar mucho Los animales Pero es bueno Tener animales Yo les recomiendo Que siempre tengan Un pajarito Un perrito Un pollo Un gallo Lo que sea Pero que tengan Un conejito Algo Buenas noches Muchachas Que descansen En los cuentos Cuídense Y Diosito Me las bendiga Bendiciones Para todas Besos Abrazos Bendiciones Bye